DURANTE MÁS DE 100 AÑOS Fijo que esto es maltrato animal. ¡Pero me encanta! Agente Juárez Artes marciales con un arma secreta Agente Spickles Inteligencia cibernética Descíframe este gusano. ¿Eres un genio? Soy un topo. Me encantan los gusanos. Agente Darwin Líder de los G-Force El destino del mundo libre recae sobre mis hombros. Creo que es hora de echarse una siestecita. Es hora de que empiece la juerga. Mete la tripa. Prepárate para el acontecimiento del año en DVD y Blu-ray. ¿Os han adelantado? ¿Unos ratones? ¡Eso ha sido un pasote! ¡Diffons!